Tengo un amigo para agradecer 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 Yo tengo tanto, 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 tanto Vengo a Jesús, ven y me ha de ser. Vengo a Jesús, para agradecer. La mañana llena de la noche, un beso. Levanto papá y tu maestro, mis amigos, tanque. Yo les agradezco, mis amigos, tanque. Y una beca es de amigos, tanque, tanque, tanque. Yo soy un amor de Dios, que siempre estará en el cine, tanque. Seré el estilo de la vida, tanque, 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 tanque. Yo les agradezco, mis amigos, tanque, 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 tanque. Gracias.